Muy bien, vamos a ver si rociamos el resto de la caldera, aunque creo que me va a pillar el parche. Esto está de aquí parado para estar a otras casillas, ok. Ah, pero estos ya los derroté, así que realmente sería conquistar estas ciudades como mucho. Y seguir adelante. Vale, pues haré eso. Vamos a por esta. Seguro en la paz y luego no los puedo conquistar, así que voy a seguir a ser. Ah, pero no estoy en guerra. No, no estoy en guerra. O sea que me la lian igual. O es que... No, porque esto está igual. Ah, es este de aquí. Esto es el que estoy en guerra. Pues... Voy a tener que tragar con la maldad de esto para seguir adelante. Vale, tú me vas a llegar. Un, dos, tres. Quédate por ahí. Vale. En uno de los anteriores vídeos me había salido lo de elegir... ...que mi raza tuviese bono con los animales. Y no me di cuenta de que los Weaver contaban como animales. Eso fue un fallo por mi parte. Vale, tengo bastantes de oscuridad. Y la idea era subir también naturaleza. El del paraíso no me tiene mucho sentido, pero... Este sí. Y además tenemos aquí a la deidad astada que está bastante guay. Voy a recuperar los puntos de acción. Que tampoco me dan cosas especialmente interesantes. Y a lo mejor subiendo otro... Volvo a ver mis tomos. Naturaleza. Oscuridad. Es que no tengo ninguna otra cosa. O sea que para el logro de los tomos de todo tampoco me da. Vale. Y un poquito de caos tampoco tendría sentido. Pero de los espejos no era de este nivel tampoco. Ah, esto es un nivel tres ya. Qué curioso. Claro, no me dejan los de nivel cuatro de los otros porque no cumple los requisitos. Y si no, siempre podía ir todavía más a oscuridad y sacarme esto. Y esto me da vengador natural. Que me viene bien. Por lo de los animales, pero estoy empezando a sacar dragones. Así que voy a empezar a tener menos. Y este me da el jardín de las delicias. Que es bastante atrapallero. Esto está guay. Lo que pasa es que... Puedo hacer... Bueno, puedo hacer bosques nevados. Aunque esto es principalmente para... Vale, no depende de los bosques realmente. Lo único que la transformación de raza no la voy a usar. Pero el resto de cosas están bastante simpáticas. Va en capello este. Vamos a hacer un paraíso nevado. Ah, sí que transforma. Transforma en paradera. Vale, igual he elegido un poco más. Y esto está abriendo aquí para... Para curarse sin más, supongo. Como estaba defendiendo todo esto. Necesito más unidades. Yo creo que voy a subir ya. Esto lo voy a dejar para el final. Esto ya lo hice. Vale. Y tú necesitabas curarte un poco más. Un, dos. Voy a hacer un paso más, pero no te queda movimiento. Vale. Tú eres la de abajo. Vale. Y de mana y tal voy sembrado también. Igual alguno que me dé defensas. Vamos a ver. Un y dos de hechizo siempre viene bien. Pero tendría que cascarme en la mina. Bueno, o la cantera. La verdad es que es bastante pocho todo. Nada. Todo se queda así. Vale. Aquí hemos conseguido esto. Veo. Tenemos este hechizo listo. Entra en conflicto con... O sea, que das mayores sí que se pueden pasar de uno a otro. Y el súbito de diálogo no tenía ya. Vamos a ver. Razas. Sí. Sí que lo tengo. Y no soy guardián de ningún otro. Ah, sí de estos. Ah, pero tengo población. Tengo población cero, pero sigo siendo el guardián. ¿Qué es? Por haber derrotado... A su anteriores líder. Sí. Supongo que sí. Porque eran de Carissa. Vale. Pues... A ver. Lo único por bufar... Esta ciudad. Ah, pues ponía población cero. O sea, que esta ciudad... Correcto. Es de los míos. Ah, tontería. Vale. Entonces... La congelación instantánea... Instantánea. No. Este no es el que quiero. Avance invernadera. ¿Me dejan tirarlo aquí? Todavía no. Vale, pues entonces... Yo creo que esto va a quedar así. Podría cargar este. Dejar cargado este por si me hace falta. Y el resto ya... Así tal cual va. Vale. Veo. Hemos compilado una guía que está lista para su transcripción con el objetivo de orientar a todos los joyos de la eternidad en el estudio del pasado. Vale. Este es de los de... Correcto. Me da más afinidad sombría. Me da más conocimiento por maravillas. Y pierdo estabilidad donde no haya maravillas. Me parece bien. Bueno. Entonces con eso... Tengo... ¿Dónde está esto? Rasgos de destino. Uno de dos. Vale. Entonces ciudades sin eso. Justamente la capital no porque tengo esto. Luego tengo esta de aquí abajo que tiene esta. Tengo esta que tiene esta. Así que en principio están todos contentos. Y generando más conocimiento que nunca. Marca del boom. Más treinta efectivamente. Podría intentar. Lo que pasa es que estoy en guerra con muchísimos. Lo de sacarme el rasgo de ser pacifista. Pero no va a salir ni de coña. Y menos constarimiento. Nada. Seguimos. No hay mucho más que rascar. Vale. Tú. Empiezas el asedio. Como estoy forrado. Puedo poner. Ataque de dragón. Sifones de almas. Sí. Y los anagros. O sea. Vale. Y tú. Te quedas por aquí. Vale. Esto tenía que limpiar eso. Pero no va a ser fácil. Bueno. Lo voy a dejar aquí ya. Lo que sé. Es que. Vale. Tú eres un negromante. Allí tengo que poner. Unidades. No muertas. Como. El alma. Y. Debería sacarme. Otra arma. Vale. Este con un plato del santuario. Vale. Bueno. Poco a poco. Aquí que tengo más de eso. Este que no lo habí usado. Y se liberó. Esta ciudad como vasalla. Pues muy bien por vosotros. Lo importante. En este punto. Es tirar. El avance invernal. Que creo que en el parche que van a poner hoy. El watcher update. Deja de poderse tirar. Hechizos. Positivos. Sobre. Ciudades vasallas. Pero bueno. Como todavía no se actualizó. Vamos a aprovechar así. ¿Vale? Vale. Así como me lo pones, debería salir bien, pues vamos allá, perfecto, wow, me abre algo mal, ah no, esto es infortunio, pues venga, y esto lo voy a dejar así, ok, me ha quedado un gato aquí, un momento, efectivamente había un gato, esto es raro, igual si tuviese más que os me dejaría hacer más cosas, vale, ¿qué hacemos contigo?, me hacían falta dos granjas, puedo hacer una granja aquí, y tal vez, aquí te he puesto tu investigación, para agilizar eso, ah, cierto, esto ha sido de nivel, y no le he puesto nada, entonces necesito ponerle, ya tiene el, si, tiene un pío, vale, mmm, 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 y pues el de fuerza, vale, vale, y ahora que esto está hecha de muscado, tengo ahí otro más, lo que pasa es que esos, son de la misión que no quería completar, esta, la voy a marcar solo por evitar hacerla, primero debería curarme, vale, este, para sorpresa de nadie, no llega, este lo mismo, porque no vuela, vale, otro más, pues rico, no venga, y esto está listo, atacamos, auto, ah, mira, sí que entran, perfecto, no mueran dragones, por favor, y murió el dragón y genera, me da un poco por saco, pero vale, puedo aceptarlo, stop, ¡Suscríbete! ¿Qué cosa más lastia? Vale Dragón joven pigna Y me lo sacas ya, gracias Vente hacia aquí, por ejemplo El límite de ciudades es el que es Lo que voy a hacer seguramente es Aquí coger alguna para mi Aumentando el límite y meter un teletransportador Vale, y ahora que esto está así Este ya podría venir hacia acá Pero no tiene movimiento, ok Ese ya se movió, el líder subió a nivel Y este también, por lo que veo Vale El de experiencia también, ¿no? Ah, no Ese es redundante Vale, pues Armas gélidas Supongo Y veis que me da cosas negativas Igual defensa simplemente Uh, o este Sí, 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 sí Combate Vale Porque Me da cosas Típicos 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 Y como no hay diplomacia tampoco puedo hacer ninguna historia con eso así que vale aquí tenemos una invasión así que tú a defender a que sigamos creo que no voy a llegar a tiempo o igual se me 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 tienen a me me emailed me me esto está parado aquí quería más defensas pero todavía no vas a dar la opción así que vamos a ir así y este nada que está hecho vale me gusta esto nada que ya lo ve vale y que tengo un vasallo nuevo sobre el cual debería tirar el avance invernal vamos a intentar ir cambiando eso a ver si saco de milagro el dragón que me falta esto me mola es una buena transformación además han bajado me parece muy bien pues yo me quedo aquí y estoy pensando si invocar ahí otro segador pero bueno de momento voy a tirar con las almas corruptas y cuando tenga suficientes ah lo que puedo hacer es un nigromantil que no me viene mal si me recuerdo mal también potenciaba los dos muertos ah pero de forma activa cierto como el fortaleza y tal vale ah y esto lo tengo sin exionar igual que ese de ahí y este de aquí en fin cuantísimo se emplear tendría que cruzar por aquí encima y atacaré por aquí para el siguiente turno expiró un tratado pero voy a pasar de comerciar más y atacamos el de obsidiana espero que no muera bien y eso es todo masallaje por aquí el gobernante que sube de nivel otra vez le pondré defensa el héroe también subió de nivel pues tendría que ponerte cosas de apoyo pastor por ejemplo aunque que evolucionen ya no te quedan pero bueno tenemos un nuevo cadáver aquí que los estoy manteniendo por el conocimiento y las almas el conocimiento no el maná y las almas o sea que tengo a alguien en la presión no pues supongo que la tumba antigua me da el conocimiento eso vamos a comprobarlo si maná y conocimiento vale pues voy a simplificar un poco esta gestión así que tenían razón que apuntar a las casillas de montaña es un poco complicado vale tú ya te marque ahí pero puedes incluso ir intentando pasar y vosotros pues lo mismo hay que pasar esto es superior así que no esto es una invocación que total se pilla rápido vale esto acuñación me parece muy bien luego si te aburres es que realmente voy a usar más esto ahí todos los de catapultas y luego los abrojos este ah no si que lo si que lo quería tirar lo quería tirar abajo espérate aquí aquí y otra más vale y y el cinvernal está disponible pero todavía no conseguí esa ciudad vale y empezó un nuevo con clave que ahora como me sobra pasta pues 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 aquí es que que pues que que v y que 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 y que ¿A quién? Pues a alguno de estos, por ejemplo, Astrolonium, vale, y si ahora voy a Astrolonium, ¿me mejor valgo la relación? No. Bueno, si me hago bueno, lo tendré más fácil, pero de todas formas... No, mira, esta está guay. Bueno, poco a poco vamos ajustando a eso, sigamos. Tengo más de 20 puntos de reclutamiento disponibles, vale. ¿Qué puedo caminar, Sabet? Por aquí, los dragones, estoy empezando a pensar muy seriamente en mandarlos directamente aquí. ¡Investigaciones! ¡Woohoo! Llega la Serious Business. Esto nada que ya lo tenía, pero el Eterno es cremita. Vale. Neuromaldita esta ropa Para el combate Magia mortal también Pero es muy baja probabilidad De nivel bajo Nada esto Neuromaldita Ya sé que puedo hacer eso Muy bien Tú sigues con eso Perfecto Y Ninguna novedad por aquí Un alma corrupta más Sí Y me faltaría meter ahí El segador Dejamos Alma corrupta preparándose Segador preparándose Esto preparándose Proyectivos putrefactos Todavía no lo tengo Vamos a ver Razas Joyeros Vitalidad Yo el vegetal Y lo otro Y lo otro Vitalidad Subdito Draconiano No Aquí me faltan más cosas Ah Porque Draconiano Aparece como mayor Entonces tengo Subdito de hielo Vitalidad La piel vegetal La transformación mayor Es esta Y ahora le voy a meter ese Vale Así sea Me falta El avance Señores Para mi nuevo vasallo Que la caldera volcánica No se coja la sola Vale Y con esto Tenemos todo ya ¿Alguno más de orden Que me cunda Para los vasallos? Pues me iré ahora mismo Yo creo que voy a pillar este Lo que pasa es que No se hasta que punto Me va a rendir Y lo de obtener más oro Y tal Tampoco me hace falta Podría pillar esto después ¿Cómo se lo llegaría A más cuatro Piedras susurrantes? Creo que sí Tengo que probarlo Vale Y tú tienes todo el movimiento Sin usar Vale Ahí estamos Realmente no voy a pararme En esas cosas Voy a ir al grano Que quiero acabar el mapa Vale Vale No hay problema Tengo un nuevo tío Al que curiosear Con el hilo dental Dental Sí Mental Vamos a ver Que nos cuenta Sí Estágino No hay problema No hay problema Oh Traes susos O No hay problema Y No hay problema O urgente Le defense Y esta chatada LOL Vale, pues vais a venir aquí abajo para ayudar a defender a K Bastante chato me parece ¿Están saquando tu provincia? ¿Dónde? Me son ganas de dar por saco Vale Vale, tengo que aguantar Tengo que aguantar Tengo que volver a preparar el hilo mental No me ha dado ninguna misión más, ¿verdad? Correcto Todo lo demás está... ¿Tú cuánto regeneras? ¿Por qué no te veo curarte? Pues cualquiera lo diría Que bueno Que bueno Vale ¡Suscríbete! La parte buena es que como las guerras son automáticas, realmente no tengo que volver malvado para ir limpiando el mago. Eso hace que todo sea mucho más sencillo. Vale, aquí lo que tenemos sobre todo son de estos, así que el gremio de magos iba a rendir mucho. Y entiendo que eso es porque tengo esto que se potencia con los canalizadores, correcto. Está puesto en automático, ¿no? Sí, mana. Vale, y este tiene uno más para anexionar. Y tiene este que es por cada nada, no tiene bono. Vale, pues en ese caso de investigación voy sobrado realmente, así que creo que voy a ir cogiendo mana. Vale. 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De verdad. Gracias. 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 Pero creo que voy a limitar a fomentar el crecimiento. Gracias. Vale. ¿Qué demonios es todo esto? Gracias. 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 Solzado. Solzado. Vale. Vale. Es verdad. En los vasallos no puedo dar piedras por culpa de cómo es el mapa. Así que ahora sí que sí. Solo tiene sentido hacer esto. ISO 800. Buah. Pues antes completo la rama esta o saco más de esto. Madre mía. Que caos. Vale. Ese ya ha bajado. De verdad. Tengo que darte cada pasito. Tengo que darte cada pasito. De verdad eh. Tengo que darte cada pasito. 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 Digo, lo puedes poner aquí en el lugar de la luz. Vale. Choque, protección y ya está. No tengo casi de esos. Luego lo de los tributos no me rinde especialmente. Y lo de la lealtad puntual, cuanto más tarde lo coja mejor. Luego para la rama asombría no tengo nada más que pillar. Tendría que ahorrar hasta esto realmente. Esto estaba guay. Igual el torno que viene no lo puedo pillar. Se retiran. No se vieron capaces de ganar. Pero es tu capital tío. Esto si que no me lo esperaba. Qué oportunistas. Qué oportunistas. Pero vale. Si queréis que me retire, me retiro. Vale. 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 puede estar guay vale podría hacer esto esto creo que me haría un poco más bueno y sus artefactos nos sigue dando mejora la relación ya pero esto se ha liberado un héroe ese se ha liberado liberado jesús como se me atasca vale o sea puedo quedarme con los cadáveres para sacar sus almas y demás y aprovechar el resto para farmear buen rayismo donde están las botas ahí están vale sí y así sigo pidiendo objetos está guay me gusta espero que no me toquen a los dragones vamos da igual ven se están colocando como para atacar sí pues estoy muy perezoso no haz que al menos tres unidades enemigas huyen y uno es una batalla vale se murió un gobierno de obsidiana sin problemas sin problemas este creo que no puede subir más niveles tengo que revisarlo pero creo que no tengo una ciudad con al menos 150 puntos de salud muy bien no me gusta que esto acabe así pero no quiero desproteger a estos dragones y hasta donde quedan turnos voy a moverme por arriba aquí uno dos tres correcto y tú ajá tú no puedes vale pues tú que no puedes al que ver no esta es una invocación mira te doy la invocación esta no puedo porque es terreno enemigo correcto y así llegas a duras penas bueno quédate ahí y luego vas que tú vas a ir con ese vale tengo que preparar otra vez el guberno el guberno esto lo puedo dejar preparado por si me hace falta que no creo que sea el caso pero bueno vale vale y por aquí y vamos a hacer esto igual me sobra pasta así que va a ir así igual vale la investigación sigue bien que bestia es esto seguimos acelerando que se me olvidaba ni siquiera tengo pozos de almas tengo algún tengo algún la mina realmente no me hace falta ya y el canalizador y el canalizador y el puesto de investigación ese tampoco en fin vamos a ver vamos a ver vamos a ver el estado correcto con el subido de nivel vas a tener el eterno el eterno hasta no que pasa ya te lo puse que raro Pues no se lo veo. Pues no se, un montón de cosas de apoyo. Vale, tú, aquí está, el Eterno, ah, es que el Eterno es de combat, vale, vale, toma note, eso está, y aquí, podría optar por esto, pero quiero pillarme ya lo de la asedio, que si no me frena mucho, y tengo que ahorrar todavía para este de aquí, bueno, vamos a cortar el vídeo aquí, y en el siguiente nos cargamos a este. Gracias. 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 Gracias.